Ahora sí, les presento a dos mujeres que también vienen desde Murcia y nos van a invitar a algo que estoy convencida que os va a encantar. Somos muchos los que nos preguntamos, ¿y este fin de semana qué hacemos? Pues aunque sea cada domingo, nada es igual al anterior y solo es diversión y que merece la pena acercarse y además no está tan lejos. Aquí a mi lado está Nieves Iniesta, ella es la directora de Rira Market. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a su lado está Concha Alcántara, que es la responsable de comunicación. Buenas noches también. Buenas noches, Ángela. Oye, ¿cuánto tiempo se lleva haciendo esto? Pues esta es la tercera temporada. Arrancó hace ya dos y inauguramos el 7 de octubre y estaremos domingo a domingo hasta el 19 de mayo. Bueno, no solo se habla de gastronomía, de productos elaborados de forma artesanal, sino que hay también un referente al nivel musical, donde las nuevas bandas tienen una oportunidad. De hecho, hasta hay un concurso donde luego además se invita para la inauguración, por ejemplo, al grupo que ganó el concurso del año anterior. Es un motivo más para que sea cada domingo distinto, puesto que la música y muchos de los ambientes van cambiando. Sí, así es. En la edición pasada se puso en marcha el proyecto RIN RANSUENA y la verdad es que una altísima participación y un alto nivel musical. Y este año la verdad es que estamos muy contentos porque hemos duplicado en bandas que se han inscrito y bueno, pues de todas esas bandas se han seleccionado 24 y el concurso comenzamos el domingo pasado con el camión de la basura y a lo largo de estos domingos podrán actuar las bandas seleccionadas allí en directo en RIN RANSMARKET y la verdad es que es una oferta muy interesante y bueno, que complementa a todo lo que tenemos de forma permanente allí. Explicarnos el porqué del nombre RIN RANSMARKET, pues bueno, el RIN RANSMARKET es una tapa, es una tapa que se da en el valle de Ricote, que es una mezcla de tomate de secado con cebolla y bueno, que es muy típico. Entonces la familia de la finca Buenavista es de allí, originaria de allí y entonces el promotor de la iniciativa de RIN RANSMARKET decidió ponerle en homenaje a sus antepasados también y a su origen, pues este nombre, RIN RANSMARKET, que es muy original y además es muy sonoro, o sea, se queda. Bueno, para que te acuerdes, siempre tenemos imágenes de ello, pero vamos a decir dónde está, porque estamos como empezando a contar qué es y qué es ya la tercera temporada, pero dónde se hace, porque el sitio es maravilloso. Estamos en Finca Buenavista, la organización Finca Buenavista, a muy poquitos kilómetros del centro de Murcia y el entorno es un entorno mágico, estamos en mitad de la naturaleza y la verdad es que, bueno, pues es un lugar muy especial, muy original y de mucha calidad y, bueno, pues la verdad es que yo invito a todos aquellos que nos estén viendo que se acerquen allí, porque es verdad que es un lugar muy especial. Bueno, podemos comprar muchísimas cosas para los que echan de menos eso durante la semana, ya que los horarios muchas veces te impiden ir a comprar. Esto es como estar en diferentes países, diferentes culturas, es una oportunidad especial. El sombraje está todo previsto para disfrutar de la temperatura que tiene la región y estamos viendo imágenes que me gustaría que las comentarais vosotras. Bueno, pues el Ring Ram Market está inspirado en marques europeos y, bueno, pues efectivamente, como comentabas, se cogieron muchas ideas de todos ellos, las mejores, y se adaptó a la climatología de la zona, ¿no? Y el resultado, pues es el que vemos. Un lugar, como decíamos antes, pues muy especial. Y, bueno, Ring Ram permite a todos aquellos que os visiten, pues disfrutar de una oferta muy variada. Tenemos una zona de compras con, bueno, depende del domingo, ¿no? Pero entre 50, incluso hasta 90 expositores distintos. Muy bien. Sí, y, bueno, pues puedes encontrar allí moda, diseño, complementos, bisutería, joyería incluso, gafas, calzado, juguetería artesanal, artesanos de todos los puntos de la región. Y la verdad es que, bueno, pues la oferta es muy variada y para todo tipo de público. También contamos con una parte dedicada a la gastronomía y, bueno, la oferta es también muy completa, ¿no? Y tenemos comida de aquí, pero también gastronomía internacional. Y, bueno, pues comida venezolana, argentina, italiana, una oferta muy completa y de mucha calidad. Y luego todo ello, pues está también, bueno, pues con mucha programación para las familias, principalmente para los más pequeños. Siempre pensamos en ellos y tenemos, pues todos los domingos actividades, bueno, para dedicadas, ¿no? a los pequeñitos. Eso quería decir que esto es fundamental porque muchos padres se preguntan dónde ir el fin de semana con los niños, que no sea, pues un centro comercial cerrado, sino que sea, pues al aire libre con actividades, muchas de ellas educativas, que formen a la vez que los niños disfruten, hay una cierta seguridad. Y hemos visto comentarios en las redes sociales, que ahora quiero preguntaros también por las fotografías, porque creo que la gente puede ir subiendo cómo han pasado la jornada. Esto de ir en familia gusta muchísimo. Muchísimo. Era una necesidad. Sí, yo creo que para, de hecho, para las personas que tenemos niños pequeños, sabemos lo importante que es ir a sitios donde la oferta sea atractiva para nosotros y para ellos, ¿no? Porque hay veces que si vas a un sitio que le gusta a los mayores, a los pequeños no disfrutan y viceversa. Entonces, aquí yo creo que es un sitio ideal para que toda la familia, independientemente de su edad, encuentre una actividad o algo que hacer con lo que disfrutar. Normalmente, todos los domingos hay una programación dirigida para los peques, que son talleres creativos, cuentacuentos, talleres de robótica y también hay una ludoteca al aire libre con hinchables, con cars, con una mini pista de fútbol y, bueno, y otras actividades, con lo cual ellos siempre están entretenidos, incluso, incluso que es algo muy atractivo para muchos padres, pueden estar ellos haciendo esa actividad o en la ludoteca o en ese taller y los papás pueden estar dando un paseo, tomando una cerveza, un aperitivo y todo el mundo, pues, está contento, ¿no? Esto es como una gran feria continua. Es lo que yo decía, los amantes de las redes sociales y la fotografía también tienen la oportunidad de ganar una comida para dos personas. Estos son algunos de los concursos, de las ofertas que van surgiendo sobre la marcha desde que se inaugura para que las personas que ya hemos sido queramos volver también. De hecho, bueno, lo del concurso en redes es algo que la gente ahora mismo disfruta mucho, lo de ir a algún sitio y compartir ese momento, ¿no?, para que tus amigos, tus seguidores, pues, vean, ¿no?, dónde has estado. Es muy actual. Entonces, nosotros queremos también, pues, que la gente comparta sus mejores momentos con ese hashtag que hemos creado desde el principio de la temporada, DomingosRinRan y luego, cada cierto tiempo, pues, se hace un sorteo, un concurso, que se puede ganar una comida o lo hemos hecho la primera vez en la cabaña. En la cabaña y la segunda vez en la terraza de la finca Buenavista. Exacto. Qué bueno. Bueno, y la mayoría de las fotografías son de los platos, de los bonitos que son antes de ser degustados, ¿verdad? Sí, es que la verdad es que luego hay tanta oferta que permite subir, bueno, muchas imágenes, ¿no? Y tenemos, bueno, pues eso, como hablábamos antes, comida, tenemos arroces, tenemos comida japonesa, argentina, hamburguesas gourmet, salazones, repostería tradicional, una vermouthería con hasta 31 referencias distintas, cervecería también artesanal. La verdad es que es enorme. Yo no conozco ningún otro igual, ¿eh? Vosotras que lo habéis trabajado, que habéis tenido la iniciativa, que os lo curráis, porque esto es muy complicado, ¿eh? Parece así sencillo, es como una fiesta permanente, pero lleva su tiempo y no es fácil satisfacer a todo el público en general, pero de verdad que es una iniciativa a la que yo me sumo todo el mundo los domingos, ya sabemos dónde tenemos que ir. Es única, ¿eh? Es única. En la región, en parte de los alrededores, yo no sé, algo similar en España, bueno, a lo mejor en Madrid, en Barcelona, está el Rastro, los Encants en Barcelona, pero no es exactamente el mismo modelo, no es tan completo, ¿no? Es más dedicado a mercadillo. No sé si tú... RIN RAN, esa es la cuestión, es que RIN RAN ofrece una programación muy completa, ¿no? Y, bueno, ya da igual la edad que tengas, que siempre vas a encontrar ese rincón que buscas, ¿no? El más pequeño tiene esas actividades, la gente que sube a la zona de compras, bueno, pues hay mucha variedad, también hay público que sube a tomar un aperitivo y comer allí, en fin, la verdad es que es muy completa la oferta. Y además la ubicación, que tú comentabas antes, es que es idílica, es que estás a cinco minutos del centro de Murcia, pero en plena naturaleza, y rodeado de palmeras preciosas de vegetación, de naturaleza. Es como un oasis, como un pulmón, ¿eh? Después de estar toda la semana muy estresado. Exacto, o sea, estás muy cerquita del centro de Murcia y muy cerca, bueno, lo que es el acceso es facilísimo, muy bueno, pero a la misma vez es un sitio que te permite desconectar, realmente, o sea, olvidarte, ¿no? Que es domingo y que al día siguiente hay que empezar otra vez la dura semana, ¿no? De hecho, nosotros solemos decir que queremos reinventar los domingos con Ring Run Market, y esa es un poquito la idea, ¿no? De que se te olvide que es domingo y que al día siguiente hay que empezar otra vez la marcha. Yo no soy muy triste, es verdad. Que en Ring Run es diferente, y es verdad, todo el mundo nos lo dice, la gente que viene por primera vez, que es, yo creo, una satisfacción, ¿no? Bastante, para todo el equipo, cuando alguien te dice, oye, qué bien está esto, es que me lo he pasado fenomenal, qué buen rato. Bueno, es que nos hemos documentado y hay gente que decía, por ejemplo, los que hemos tenido hace tan solo unos días, que estaban relacionados con Navidad, con adornos de Navidad, que le gustaba mucho más que el rastrillo, incluso de Madrid, que habían disfrutado muchísimo, que habían adquirido cositas artesanales, los amantes de los libros también coinciden allí, se reúnen, entonces está muy bien cuando buscas en internet, ahí está todo para bien o para mal, pero hay para todos los gustos, es que no hay una persona que no tenga su punto de distracción allí, y ese oasis, es verdad, que el sitio donde está ubicado es realmente agradable, lo habéis hecho muy bien, también se ha estudiado mucho el cómo prepararlo, y con tres años ya, quiere decir que estáis trabajando bien, ha merecido la pena, sin duda. No hay nada perfecto, ¿no?, pero nosotros intentamos que todo el mundo pueda disfrutar de la oferta que tenemos allí, y que repita, y además, aparte de toda esa oferta que tenemos estable, permanente, pues cada cierto tiempo también tenemos eventos especiales, precisamente para animar un poco a esa persona que dice, bueno, estuve el mes pasado y este mes, pues mira, me dan un aliciente diferente, es que toca una banda en directo, es que hay un evento diferenciado que me apetece de alguna temática, ¿no?, y en eso también trabajamos, bueno. Sí, bueno, hay que decir que 24 bandas se apuntaron para participar en esa fase del concurso, lo cual quiere decir que también para ellos es un referente en estos momentos para hacerse escuchar, porque no es la primera vez que nos pasa que viene un grupo que es bueno, que está empezando, pero dicen, pero ¿de dónde tocamos?, ¿dónde tenemos vuelos?, ¿no hay sitios?, pues este ya es un referente, pues estamos hablando de un nivel importante y de un concurso que ellos mismos luchan por ganar, ¿no?, por ser merecedores de ser los que abren e inician la siguiente temporada, y eso dice mucho, ¿no?, para vosotros también. Bueno, 24 son los seleccionados. 24 son los seleccionados que pasan a la fase de concurso, que van a actuar en directo allí en Ringrad Market, pero se han inscrito 50 bandas, o sea, es que es un número, bueno, el doble que la edición pasada, sí, y con una alta, o sea, muy buena calidad musical, y bueno, pues estamos muy contentos, la verdad. Y arrancamos como hablábamos antes el domingo pasado, y fue muy divertido, un concierto de mucha calidad y muy divertido, fue una jornada, la verdad es que muy amena. Bueno, el próximo domingo, ¿qué vamos a tener para ir abriendo un poquito las ganas a nuestra audiencia? Pues tendremos también programación familiar para los pequeños, cuentacuentos, talleres, la ludoteca de la que hablábamos antes, está por cerrar el próximo concierto, y por supuesto nuestra oferta de Market y de gastronomía, que de verdad os invito, y a los que nos estén viendo, a que vengan a visitarnos, porque les va a gustar. Bueno, nos vais a mandar vídeos especialmente para el programa, por favor. Sí. Para los que no pueden ir, que lo preven para más adelante, porque ¿hasta cuándo es la temporada? Hasta el 19 de mayo, todos los domingos. Bueno, podemos disfrutar muchos domingos, es verdad que el que va, se engancha y quiere volver, además los niños se lo piden a los papás. Sí, sí, los niños, muy fan de Ringram Márquez, es verdad, que se lo pasan allí muy bien. También es cierto que al ser un espacio peatonal muy grande, pues es que disfrutan mucho, y también los padres están tranquilos, porque no hay peligro. Entonces, es verdad que los niños, yo veo muchos niños que repiten. Sí, sí. Que son, que ha sido, sí. Familias, claro, al final son las familias completas, porque vienen y, bueno, pues pasan una parte del domingo y disfrutan, y es cierto que es un día que suele haber poco oferta, ¿no?, y que incluso suele ser un poco triste, ¿no? Todos lo tenemos un poco asociado a los domingos, a días que, ay, ¿qué hago, no?, madre mía, mañana ya lunes. Bueno, pues aquí es una opción para olvidarte de que al día siguiente es lunes. Definirlo con una sola palabra sería complicado, ¿verdad? Con una, un poquito. Pero, bueno, yo diría que Ringram Márquez es un mercadillo único, original, con una oferta muy amplia y de mucha calidad. ¿Y tú? Pues yo diría que Ringram es una opción diferente, divertida y original. Y a partir de ahora llena de elorquinos, de lumbrerenses, aguileños, que tenemos muchas ganas nosotros también. Gracias, chicas, por venir. Espero veros pronto y que nos mandéis vídeos. Eso está hecho. Muchas gracias a ti. A vosotras.